La Dirección Nacional de Bienestar Social les da la más cordial bienvenida. Usted ha ingresado a la plataforma CIMNE3W de la Policía Nacional. Ingrese al sistema CIMNE3W. Iniciar sesión, ingresando su usuario y contraseña, dar clic en el módulo Mis Datos. En el menú Bienestar Social, Vivienda Fiscal, dar clic para cargar formulario. En el menú Bienestar Social, Vivienda Fiscal, dar clic para cargar formulario de postulación en línea. Leer los requisitos para la postulación, dar clic en el siguiente enlace. Requisitos para acceder a la vivienda fiscal de la Policía Nacional del Ecuador. Aceptar autorización para el descuento del arriendo a través del Departamento de Procesamiento de Datos. Certificado del registro de la propiedad actualizado del servidor policial y su cónyuge. La información y datos personales deben estar debidamente actualizados en la Dirección General de Personal para evitar inconvenientes posteriores. Asimismo, deberá registrar en caso de tener las enfermedades catastróficas y o discapacidades tanto del servidor policial como de sus familiares directos, hasta segundo grado de consanguinidad. Además, la información del servidor policial será sujeta a verificación y de comprobarse su falsedad ocasionará que su solicitud sea rechazada y será sujeto de una investigación administrativa en asuntos internos de la Inspectoría General de la Policía Nacional de su jurisdicción. Proceda a llenar el formulario. Recuerde que la provincia se llena automáticamente según su designación de pase debidamente registrada en la DGP. Al dar clic en el botón Grabar, en su pantalla verá la notificación de que sus datos de correo sean correctos. Al dar clic en OK, usted verá una notificación que su postulación ha sido enviada al correo personal. El administrador de vivienda fiscal dará clic en Solicitudes en espera. Para revisar la solicitud de un postulante, debe dar clic sobre el botón Revisar. Carga el siguiente formulario donde no existan viviendas disponibles. Enviar notificación de espera al dar clic en el botón Esperar. Carga el siguiente formulario donde sí existen viviendas disponibles. Proceda a asignar una. Para aprobar una solicitud y asignar vivienda disponible, dar clic en el botón Aprobar. Se enviará una notificación al buzón de mensajes del CIMNE 3W. Al dar clic en Aceptar, automáticamente esa solicitud en espera pasará al listado de solicitudes aprobadas. Al ingresar nuevamente a la página de postulación, usted verá la siguiente ventana. Leer detenidamente el contenido. Su solicitud ha sido aprobada. Por favor, proceda a escanear la documentación de los siguientes requisitos. Certificado del registro de la propiedad del servidor policial y su pareja. Certificado de no poseer bienes emitido por el municipio del servidor policial y su pareja. Subirla al sistema como único archivo PDF para continuar con el proceso. Acepte el acuerdo para la autorización de descuento de vivienda fiscal. Posterior a este trámite, usted deberá acercarse a la Coordinación de Vivienda Fiscal de la Subzona, donde aplicó la solicitud para la firma de contrato y del acta de entrega-recepción de la vivienda. Proceda a cargar la documentación. Al dar clic en Cargar PDF, se abrirá la siguiente página. Al dar clic en Browser, se abrirá la siguiente ventana para cargar el archivo en formato PDF, que deberá contener los certificados otorgados por el municipio y registro de la propiedad actualizado del servidor policial y su pareja. Nota, escanear todo en un solo archivo. Posterior, dar clic en Subir PDF. Aceptar los términos de acuerdo para el descuento, en el cual se desplegará un documento automáticamente con sus datos proporcionados anteriormente. Dar clic en Autorizar descuento. Luego aparecerá la siguiente ventana. Al dar clic en OK, para ver si la documentación enviada es correcta, dar clic en el botón Ver Doc. Si toda la documentación es clara y cumple con los requisitos, asignamos la vivienda fiscal dando clic en el botón Asignar. Cargamos el contrato en formato PDF. Cargamos el acta de entrega-recepción en formato PDF. Entregar la vivienda al servidor policial que postula. Imprimir formulario. Una vez asignada la vivienda, automáticamente se va a finalización de contrato. Al culminar este paso, el usuario deberá acercarse a la administración de la subzona de vivienda fiscal donde aplicó para la firma del contrato de arrendamiento y firma del acta de entrega-recepción del departamento. Imprima el formulario para su respaldo dando clic en el botón Entregado. El proceso ha sido realizado exitosamente. Muchas gracias.